Hola, hola, hola. No existe la razón, a veces siento que la tengo, pero no, no existe la verdad, a veces siento que es la mía y nada más. Y me enrosco y me olvido y dejo siempre la canción sin terminar. No tengo dónde estar, todo lo que hago es ir detrás de la ansiedad. No existe un lugar, pero yo siempre estoy a punto de llegar. Y me enrosco y me olvido y dejo siempre la canción sin terminar. No existe un lugar, pero yo siempre estoy a punto de llegar. Y me enrosco y me olvido y dejo siempre la canción sin terminar. Y me enrosco y me oxido. No existe un lugar, pero yo siempre estoy a punto de llegar. Y me enrosco. No existe un lugar, pero yo siempre estoy a punto de llegar. Y me enrosco. 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 Y me enrosco.